Hola amigos, ya volvió su amigo Messi, ¿cómo les va? He vuelto muchachos Messi también Hola, qué guapos todos ¿Qué? ¿Creyeron que no iba a volver a jugar Yandere Simulator, muchachos? No No sé por qué dije eso tampoco, porque nunca he dicho nada de dejar de jugar Pero bueno, bienvenidos muchachos a un video más De un mod increíble Yandere Simulator Porque es todo lo que hay, ¿ok? Solo hay mods No existe otra cosa en este juego Hoy vamos a hacer gozas con la mamá de Yandere Solo muy raro eso, ¿ok? Pero ustedes saben a qué me refiero Ah, Dios mío Ah, qué sabroso Gente, ¿valdrá la pena esta vez cambiarle algo a Senpai? Yo creo que no, o sea, básicamente nunca vale la pena Pero bueno Espérame ¿Lo puedo hacer gris? No, 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 no No, me encanta, bro Se va a quedar gris, ¿eh? No ha comido, ¿ok? No ha comido en varios días, gente Hey, amigos, ¿cómo están? Soy amiga Yandere nuevamente por aquí, ¿ok? ¿Ven este árbol? Es nuevo Mentira, no es nuevo Pero bueno, muchachos Algo hay que decir que es nuevo, ¿no? Supongo yo Porque es que realmente no hay nada No hay nada No sé en cuántos meses No sé cuánto tiempo ha pasado, ¿vale? Hoy llevaré a mi madre A la escuela ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Gente, es gris Es un alien Me largo, gente, me largo Espérame, entré al sótano por error No me acordaba El sótano tiene más cajas ahora, ¿eh? Cajas bastante sospechosas, diría yo ¿Qué diablos tiene mi madre escondido aquí? ¿Plata? ¿Somos millonarios? No puede ser La rueda de bicicleta de mi padre que jamás arregló ¡Nuevo día, mi querido instituto! Ok, muchachos Vamos a ver Espérense ¿Senpai es gris? Espérate, espérate, espérate ¿Por qué no has comido, senpai? Te veo un poco pálido Al borde del desmayo, ¿eh? Es que a la amiga le gustan blancos Le gustan, eh Le gustan asiáticos Por eso Por eso el color de senpai, ¿eh? Ya llegó mi mamá Espérense Hola, chavos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Academy High School Probablemente la mejor escuela japonesa En todo Japón y el mundo Y sí Esto parece un anuncio De alguna universidad De por ahí de México Pero no Estás muerto, mijo Estás muerto, ¿eh? Ay, no puede ser Es que no ha comido este muchacho Espérate No No No, espérate ¿Qué me estás viendo? Ya empezó Ya empezó con sus cochinadas, ¿eh? No soy yo, lo juro, ¿eh? Ya me vio, gente Ya me vio Eso es todo Ay, hija Como que no has comido ¿No te va a comer tu mamá? ¿Cómo que no tienes mamá? No te preocupes No te preocupes Ahorita lo arreglamos, ¿eh? Ahorita lo arreglamos No hay problema Ok, muchachos Este día Vamos a eliminar Al consejo estudiantil Pero con la mamá de Yandere Y de paso Vamos a intentar secuestrar Alguna de ellas Es prácticamente imposible Pero he visto un truco por ahí Con el que se puede hacer Pero es prácticamente imposible Casi hacerlo también Así que Dudo mucho que me salga Pero lo voy a intentar Ok Vamos a ver ¿Qué necesitaré primero para esto? Además de aprender ciencias Y robar tranquilizantes, bro ¿Cómo se consigue el tranquilizante? Con calzones, ¿no? Espérate No quiero hacer eso, bro No quiero parecer una degenerada Espérense Ah, es que no veo Espérate Es que no veo Es real esto, ¿eh? Sneaky panty shot Espérate Esto se va a ver muy sospechoso Pero bueno, ni modo Ay, lo siento, hija Es para mi colección Espérame La bully La bully siempre suelta algo bueno, ¿eh? La bully siempre suelta algo bueno, bro Vale, creo que nadie me está viendo, ¿eh? Pss Espérense, espérense Pss, pss, pss Paz Eso No vale ¿Cómo que no vale? Ahí está 10 puntos Let's go Eso es todo, ¿eh? Creo que vale como 50 Así que igual esto No me sirve mucho ahorita ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué cuenta el olor a... ¿Qué cuenta el olor a culo en esta oficina? Dime ¿Cómo te ha ido de Navidad? ¿Mal? Me impresionas, ¿eh? Me impresionas Pero sigo oliendo feo aquí adentro Ok Creo que vamos a ir a clases Eh... Metemos un poquito de biología al cuerpo Y... Y luego vemos, ¿eh? O sea, porque falta plata y falta biología, gente Ay, no ¿Por qué todo el mundo se ve desnutrido acá? Ay, hijo ¿No comiste? ¿Cómo que tu papá te pega? No, 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 no Ay, Dios ¿Esto les enseñan en serio? Ay, Dios Qué asco En mis tiempos era más difícil esto, ¿eh? Chéquense esto, gente Biología al máximo Química Fácil Paz Lenguaje Más o menos Porque apenas si puedo hablar Vale, ya que tengo biología Me falta plata, gente Me falta plata Esa cosa siempre cuesta conseguirla Falta plata Ok No, creo que no Creo que tenemos todo Olvídenlo Hacks, baby Hacks Ok Para este plan vamos a necesitar Droga Digo Sedantes Vamos a necesitar Jeringa Radio Vale, necesitamos una radio Es que las del consejo estudiantil son un poco Complicadas Para poder hacer que Para llamarles la atención, ¿ok? Y además de eso Mucha fe ¿Qué hace esa niña desnuda? Ay, no, qué feo En mis tiempos usábamos uniformes, ¿eh? Cochina Ay, no, qué feo Gente, vamos a ver Espérense ¿Cómo era? Favor, ¿no? Vamos a necesitar un favor Y necesitamos Un drop Necesitamos un poquito de Sedante 50, gente Esto es un robo, ¿saben? El sedante para mí es un robo Sé que no nos conocemos Vale Sé que no nos conocemos Pero a mi hija le cagan Mi hija las odia Así que hoy valen Valen madres Hoy sí valió verga Valió más verga ahora todavía Creo que alguien dejó encendido su Su bocina bluetooth Ah, es el club raro Digo el club gaming Ok ¿Puedo bailar? Espérate Espérate Tiene ritmo, tiene ritmo Pum 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 Paz Paz Mira ese movimiento de pierna, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que se pone loco esto Pum Paz 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 Ay, estoy demasiado vieja para esto Gente, está aburridísimo ¿Cómo me salgo de esto? Miss Miss Ay, 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 ay Ay, no doy más Ok No, no está aquí ¿What? Ah, está aquí, bro ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? O sea ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que es el Computer Lab Y el Audiovisual Room Nada Es exactamente la misma cosa ¿Qué me ves, amiga? Más tarde vas a estar en el hoyo, ¿eh? Sí, ¿me escuchaste? En el hoyo Vamos a ver, gente, vamos cerca de donde se puede sedar a los alumnos, ¿eh? Vamos cerca de ahí, si no estamos cerca de ahí, no vamos a poder hacer nada, es que es muy difícil Vamos a poner la radio acá, creo que es un buen lugar, ¿eh? Creo que es un buen lugar Ay, amiga, te veo más delgada, te veo bien pálida, cuidado que se desmaya Ok, esto lo hago nada más porque vamos a hacer algo imposible, ¿ok? Y como es imposible, ocupamos trucos, básicamente Voy a hacer que el demonio me siga, gente Vamos a teletransportar, gente, ¿ok? Debería ponerme... ¿Debería usar algo de esto? ¿Sabes qué? Me lo voy a poner Siempre me hace falta una de estas cosas Cuchillo, 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 ¿dónde está el cuchillo? Huele... huele a cuchillo Gente, ¿qué diablos? Bueno, eh... Va a tocar un cuchillo satánico, parece, hoy Ni modo, ¿eh? Ni modo Definitivamente hoy no se iban a ir con Diosito Oigan, soy yo, ¿se ve raro afuera? Ah, no, creo que es... es transparente, ¿no? Son ventanas, es obvio A ver, vamos a ver entonces Vámonos a la zona No sé si desaparecer a todos los estudiantes Para que, en plan, no molesten O dejarlos, no estoy seguro Espérame, no quiero que me vaya a ver raro Tenemos esto, pum, lo guardamos Eso, 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 eso Está fácil, gente, está fácil Eso digo yo, ¿eh? Ahorita no se puede hacer nada, seguro Espérame, es que tengo a alguien viendo acá, amigo Y... y así se pone complicado, ¿eh? Se pone muy complicado Vale, voy a guardar el bat Vamos a cerrar acá, aquí no pasa nada, ¿eh? Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada Llamamos a alguien random, ¿no? Llamamos a alguien que probablemente no está haciendo nada Tú, amiga, ven Espérate Tenemos todo Menos la jeringa ahorita Pero quiero ver si se puede hacer algo En plan, ¿qué pasa si ataco? Definitivamente no era lo que quería hacer Pero bueno, eso fue lo que sucedió, ¿ok? Fuck ¿Qué hago ahora con esto? Espérate ¿La puedo desaparecer o algo? Bro Ah, sí, la puedo desaparecer Perfecto Bueno, ya ni modo, ¿no? Llevemos a otro Espero no cagarle esa vez ¿Qué tal Midori? Midori últimamente como que me cae mal, ¿eh? Espérate Ni siquiera le puedo hablar, bro Tampoco le puedo hablar ¿Por qué pasa? Se buggeó No me digas Espérame ¿Qué pasa? ¿Y por qué se sorprende? Si está viva ¿Qué? Ah, no Que dice que está muerta Sí, se nota Se nota, se nota Está bien desmayada Vale, voy a dejar aquí Ok, muchachos Hoy es otro día, ok Otro día para mí He estado intentando Hacerlo de Secuestrar el consejo estudiantil De manera legal Con un bug Pero lo que no me fijé Es que el bug lo quitaron Tengo una versión más nueva Y el bug ya no existe Yo lo sé, ok Quedé como estúpido Quedé como payaso, muchachos Pero bueno Creo que aún podemos Eliminarlas Oh, no Estaba intentando hacer Lo del bug, gente Y la dejé calva No No puede ser Bueno Algo es algo, ¿no? No sé qué diablos está haciendo Ni por qué Pero bueno ¿Será posible? Espérenme Voy a poner la radio primero Espérenme ¿Ya puedo eliminarla Haciendo esto? ¡Ah, sí puedo! ¡Oh, no! Me pasé Creo que me pasé Ay, no Es que me caía mal Ay, Dios Sí que pesa la puerca, ¿eh? ¿Puedo traerlas a todas? ¿Y va a valer madres? ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Ay, ayuda! O las distraes con la radio O... O no se puede O no se puede hacer más Dios, ¿cómo no se entera que estoy atrás, eh? ¿Cómo no se entera? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ya se enteró Ya se enteró No puede ser Ay, no Creo que se desmayó una Les dije Tenía hambre, ¿eh? Parece que No desayunó Tenemos dos ahorita Dos Y una que está como bugueada Espérenme La última A la última no le importa la radio ¿Cómo? Vamos a ver Ni se entera de que tengo un palo Toma eso con mi palo Qué raras dietas Las de la gente joven hoy en día En mis tiempos Un tamal y a dormir Tres Tres Gracias.